Estoy buscando las palabras correctas. Dilo, primero que te salió. Bueno, no me gustó que me lleves con engaños a la psicóloga. Mi amor, estoy preocupada por ti. Por ese Jimmy agresivo que ha salido de la nada. ¿De la nada? Remo quiere contigo. Estás paranoico. Además, Remo tiene enamorada. ¿Eso de la enamorada es más falso? Bueno, da igual. En ningún momento se me ha insinuado. No, no se te ha insinuado. Pero el otro día fue a la fiesta de Kimberly. Así de la nada. No, como si le importara. Porque tú la invitaste. Fue por ti. Ay, Jimmy. A ver. ¿Para qué subió esa foto? Esa foto contigo. Para que todos sus amigos pitucos en común le pongan me gusta o like. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para recordar el pasado? Estuvimos en el pasado, sí. Eso no es ningún secreto. Pero ahora solo somos amigos. Me lo gritó en la cara. ¿Qué te gritó? Literalmente me dijo, te la voy a quitar. Estaban en plena pelea. Obviamente se quiso aprovechar de tus inseguridades. Mis inseguridades. Mis inseguridades. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que en cinco minutos, en cinco minutos me has dicho que soy paranoico, inseguro y violento? No te entiendo. ¿Para qué estás conmigo? Entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo que por qué estoy contigo? Estoy contigo porque te amo. Yo sé. Pero no crees en mí. Alicia. No puedo creerlo. Todo el mundo decía que tú y yo no íbamos a estar juntos, que éramos de mundos distintos. y por primera vez yo creo que tenían razón. No puedes decirme eso, Ini. Pero que es la verdad. Míranos. ¿Quién va a creer que yo soy tu enamorado? Parezco más tu sirviente, tu chofer. ¿Qué estás hablando? Tú no sabes cómo yo tengo que cuidar mi ropa para que me dure. Cuido mi camisa, mis zapatos, porque yo no tengo la plata para poder comprarme ropa como tú, que cada vez que sales te vas de shopping. Una vez, solo una vez te pedí que me acompañaras a comprar. ¿Ahora me lo vas a sacar en cara por el resto de la vida? Sí, me compraste ropa a mí. ¿Para qué? Porque quise. ¿Segura? ¿Segura? ¿No fue porque te avergüenza cómo me he visto? ¿Qué? ¡No! ¿Y lo de la revista Chozas? ¿Qué tiene? ¿De verdad tú me veías parado ahí a tu lado? Sí. Era una foto solo de la familia, pero si hubieras ido con enamorados, de hecho, hubieras estado ahí. Sí, sí, sí. Y seguramente habría hecho el ridículo como con todos tus amigos que estudian doctorados, maestrías y hablan inglés. La verdad, no entiendo qué tiene que ver todo eso. ¿Sabes qué pasa, Lézica? ¿Qué? Tú voy a decir la verdad. Yo siempre voy a ser el chico de los mandados. Corrijo, yo era el chico de los mandados porque ese es mi futuro. Así soy. Estudio en un instituto omicio, no tengo tu vida. Dime, ¿qué futuro me espera? El que tú quieras. Solo tienes que esforzarte, Jimmy. Eso no es verdad. Dios sabe. Tú y yo no vamos a llegar a ningún lado, Alicia. Eso es lo complejo, Jimmy. Sí, puede ser. ¿Sabes qué? Lo más triste de todo es que nadie nunca me había hecho sentir así. Tan minículo. Vamos a calmarnos y hablamos de esto luego. ¿Te parece? Yo estoy calmado. Nos estamos hiriendo. Estamos diciendo lo que pensamos. No. Toda esta discusión comenzó por el asunto de Rem. No. Eso empezó porque tú me acusaste de ser violento. Porque lo fuiste. Esta es la última vez que te lo voy a decir. Remo exageró cuando te vio. Jimmy. Hay un video. Fuiste violento. A mí no me importa el video. No importa cuántas veces te lo di, Alicia. No importa mi palabra. Siempre va a valer más la de Remo para ti. No. Sí. No, eso no es así. Sí, sí, es la verdad. ¿Y quieres que te diga otra cosa, Alicia? No puedo estar con una persona que no cree en mí. ¿Qué quieres decir? ¿Estás terminando conmigo? ¿Sí? ¿Viste, pihuichos? No le puedo creer. ¿El Jimmy's le terminó a la Alicia? Estoy muriendo por dentro y no puedo. No puedo. Es difícil. Tú sabes la verdad. Sueño contigo y no estás conmigo. No sé cómo voy a hacer Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer Por ti No sé cómo empezar No sé si dices la verdad No juegues con mi corazón Rica Que Dalila es rica ¿Cómo puedes salirme con una cosa así? ¿Piensas que yo no sé querer? No quiero decir nada más Tú tienes la culpa de todo Tú siempre tienes la culpa ¿Por qué tenías que darle alas? ¿Por qué? ¿Ah? ¿En qué momento? Y no te rías Y no me mires porque no es gracioso lo que haces En silencio Siento un gran dolor Abrazo a mi almohada No puedo olvidarla Es difícil Tú sabes la verdad Sueño contigo Y no estás conmigo No sé cómo voy a hacer Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer No sé cómo empezar No sé si dices la verdad No juegues con mi corazón Solo tenemos que esperar Un tiempo para comprender Piensas que yo no sé querer No quiero decir nada más Solo quédate Solo quédate Solo quédate Solo quédate Te extraño Alecia y yo terminamos Claro Yo mejor la dejo solos ¿Pero qué me estás diciendo Hijo? No Es que Fue pasando el tiempo Y cada vez Las diferencias entre nosotros Se fueron haciendo más grandes ¿De qué diferencias me hablas? Las miles que hay entre Alecia y yo Yo no soy nadie Y ella es la chef principal De uno de los restaurantes más importantes de Lima A ver Y tú estás trabajando Y haciendo carrera En la Corporación Maldini Yo no soy nada más Yo trabajaba Trabajaba en una empresa En la que ni siquiera me querían Y es verdad O sea Hay unos pocos Hay unos pocos que están arriba Y se ganan toda su fortuna Y los demás estamos abajo Sacándonos la mura Y para que ellos puedan conservar su fortuna Y sus privilegios El papá El papá de Alecia Siempre tuvo razón Siempre tuvo razón Yo ni siquiera Debí soñar Con estar con ella Entonces Es definitivo Ven aquí Ven hijo Ven No Tranquilo Te quiero Te quiero Tú sabes que vales mucho más que eso ¿No? Tú sabes ¿No? Que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos Ella es una chica sencilla Yo sé que es una buena persona Solo te tienes que sentir Me dijo Nunca te había visto así Dios Aló Aló Charo ¿Hablaste con Jimmy? Sí Coqui Él y Alecia terminaron Mi hijo está destrozado No sé qué hacer No pero A ver A ver Cálmate Cálmate Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Por qué pelearon? Fue por diferencia de clases Puedes creerlo Uy Eso ya se veía venir Hace tiempo que está con esa cantaleta ¿Cómo se puede arreglar algo así? No No tiene arreglo Pero ellos deberían estar por encima de todo ¿No? Es lo que le digo Pero no entiende razones Bueno Dale un poco de tiempo Es reciente Quizás mañana ya se va a sentir mejor No sé Coqui Jaimito está destrozado Yo nunca había visto así a mi hijo ¿Quieres que vaya? Ni te atrevas Por aquí nadie quiere verte Bueno Si tú me lo pides Me arriesgo No Coqui Gracias Voy a colgar Sí Manténme al tanto por favor Sí Dios Resulta ahora Que yo no puedo ver a mis hijos Ni siquiera cuando la señora Maldini Anda retozando por las islas griegas Con su lacayo vejete ¿Me escuchaste? Ah, sí No, no Sí Es que no Estoy un poco solo de esto Oye Para ser mi amigo Eres bien indiferente No soy tu amigo Es verdad No somos No, yo tengo mis propios problemas Diego, por favor Pero yo puedo ser Tus orejas Cuéntame, cuéntame No, nada, nada Me cancelaron una chamba Y ¿Sabes qué? Ya regreso Malagradecido ¿En qué andas, Coqui Reyes? Lo siento, señora Charo Pero la señorita Lesia está indispuesta Entiendo Llevo muy triste La escuché llorando en el dormitorio de la señorita Macarena Sí, precisamente por eso quería conversar con ella Pero bueno, ni modo Será en otro momento La acompaño Gracias Señora Charo Lesia Jimmy, Jimmy Jimmy Me enteré que Lesia y tú ¿Qué, qué? ¿Que me vas a dar un consejo? ¿Me vas a decir qué? ¿Que somos uno para el otro? ¿Que ella me escogió a mí? ¿Que me ama? ¿Qué sabes tú de amor? ¿Ah? Si te burlaste de mi mamá Y de todos nosotros Solo quería decirte Que voy a estar ahí Para ti Siempre Eso no me interesa No te voy a perdonar Después de lo que le hiciste a mi mamá No te me vuelvas a acercar Hola, Maca 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 ¿Estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí Estoy Estoy bien Estoy bien Hola ¿La? La cabeza he hecho un lío ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente? Sí, claro que quiero que me cuentes ¿Qué pasa? ¿Fabien? Ok Me ¿Te? ¿Me besó? ¿Ya? Y yo no ¿No? No No sentí nada Nada Uy Pucha, Maca La verdad que yo soy muy malo con esas cosas Yo también Muy mala Eh ¿Quieres un abrazo? Ale Ale Necesito un abrazo Termino con Jimmy Ahora no, Cris ¿Ale? ¿Ale? ¿Ale está bien? ¿Qué pasa? Pues no Jimmy Jimmy me terminó ¿Él te terminó? ¿No es él el del problema? No lo quiere aceptar Dice que es la La diferencia de clase Es cualquier tontería Ale Puede que sea lo mejor ¿De qué hablas, Cris? Yo lo amo Yo sé Pero siempre están con problemas Y Él es inseguro Se siente menos No creo que sea feliz a tu lado Esas cosas van poco a poco desgastando la relación ¿En serio piensas eso? Vete Quiero estar sola Ok Sabes que Puedes contar conmigo Para lo que quieras ¿Sí? ¿Sí? Ale Es que De verdad creo que Es mejor así No puede ser definitivo Alesia Ustedes se aman Y han superado Tantas cosas Él me terminó Señora Charo Y por lo que me dijo Puedo asegurar Que para Jimmy Nuestras diferencias Son irreconciliables Pero un amor tan bonito No puede terminar así Estoy segura Que las cosas Se van a arreglar ¿Usted ha hablado con él? ¿Le dijo algo? Está deshecho Pero decidido Muy dolido No entiendo Cómo Alguien que dice Amarme tanto Puede hacerme sufrir así Tiempo al tiempo Yo estoy segura Que las cosas Se van a arreglar No Yo ya no quiero Esperar nada de él Voy a Usar toda la energía Que tengo en mi trabajo Y Voy a tratar De seguir con mi vida Estoy segura Que se van a reconciliar Yo solo quise ayudarlo Con su problema de ira Pero él no se dejó Muchas gracias por venir Todo va a estar bien Sí Tranquil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay, 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 bravo. ¡Ay, hombre que araña! A ver, que se siente ese cariño para su superhéroe caído en desgracia. Con esas pestañas me hace recordar a mi flaca. A ver, piensa rápido. Ay, 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 que era el sentido de arácnido. ¿Juel González? ¿O qué, me conoces? Un superhéroe me conoce. Oye, helado. No, no, no. Dios mío, no puede ser. ¡No! ¡El Ernie! ¡Qué ha sido de tu hermosa vida, hermano! Justo te estoy buscando, hermano. Te estoy buscando. No me puedo quejar. Yo estoy bien. Tengo belleza, salud. Un poco de dinero, ¿no? ¿Y amor, homo? Cojeando un poquito. Bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿tú qué tal? ¿No sabía que tenía esos hotes arácnidos? Es lo que se tiene que hacer para sobrevivir, hermano. Ah, pues tranquilo, hermano. Justo te estoy buscando porque le tengo una gran noticia. ¿Qué noticia? ¿Qué pensarías si te digo que el Grupo 7 se va a volver a juntar para una gran presentación? Guau, yo me desmayaría de la emoción. Entonces desmayate porque Franklin, el Marlon y el Rocky ya están dentro. Conmigo y contigo seríamos cinco. ¿Qué dices? Me muero. No, 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 no te puedes dejar peor. No, tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver. Cacho, sienta. Sienta. Contista. No contista. El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente suspendido. No, no puede ser, es mi vida de suerte. Williams. William. ¡Way! ¡Baja, baja esa baila, baja esa baila! ¡Way! ¡Baja! ¡Qué gusto! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes por acá? Acá, pues, chambeando. Oye, más bien por ahí no tienes un cuchillito ahí que quieras que te afile. También afilo cerrucho, cerrucho. Por ser tú, te dejo a mitad de precio. Tranquilo, creo que ahí en mi jato, mi viejita, tiene unos cuantos cuchillitos que le puedes afilar. ¡Ay, está buena! Hermano, con esto me haces el día. No, 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 más bien tú me estás haciendo el día a mí. ¿Y yo por qué te estoy haciendo el día? Justo te estaba buscando, te he estado llamando, pero creo que tu teléfono está fuera de servicio, ¿no? Ah, sí, es que se me cayó el poste por falta de pago. Tranquilo, hermano, vas a ver que con los cuchillitos que vas a afilar en mi casa más la propuesta que te voy a hacer vas a tener para pagar tu línea y mucho más. ¡Habla bien! ¿Y de qué propuesta estás hablando, ah? A ver, cuéntame. Dios, amigos, compañeros, hermanos de la música. Quiero agradecerles por haber acudido a este llamado de reencuentro musical. Estoy seguro que en esta nueva etapa de nuestras vidas vamos a tener una mejor remuneración. No sé si económica, pero de que cae algo, algo cae. Perdón. ¿Qué fue? No, falta uno. Ah, ¿qué fue? ¿Dónde está Steven? Es el único que falta para hacer con platos. Ah, sí, sí, sí. Matita. ¿Ya está llegando, ya? Sí, sí, sí. Es más, ya está acá, ya. Ya está aquí. ¿Qué? ¿Cómo sabes? No, me lo dice el aplicativo. Mira. ¡Y ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡La pichita! ¡Hoy quiero pichar, pichar, pichar hasta morir! ¡Joel! ¡Muchachos! ¿Qué hacen aquí? Eh, querido Steven, ¿quieres volver a ser parte de la agrupación? ¡Claro que sí! ¡Sí, mi más grande sueño! Entonces, bienvenido a seguir soñando con nosotros. ¡Eh! 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 Primero que cierta persona se disculpe, ¿no? Eso sí. ¡Discúlpate! Falta. Hermanos, mis, mis queridos estimados, ya lo pasado pasado, el estrellarme de hocico contra la realidad me ha convertido en una persona mucho más humilde, sincera, generoso. Eh, lamento que el Franklin del pasado les haya hecho daño, pero el Grupo Siete es más grande que todos nuestros problemas y por eso, por todo lo que hice y por lo que dejé de hacer, les pido perdón. No sé, pero yo lo he escuchado sin serva. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Perdonado! ¡Pumilla! ¡Nos extrañé! ¡Nos hemos extrañado! ¡Esto merece un grito! ¡Claro que sí, un grito para el Grupo Siete! ¡Grupo Siete! ¡Qué lindo, qué lindo! Se han juntado los en sí y no voy a juntar a estos. ¡Ah, pues, cuéntanos cuándo va a ser nuestra presentación! Eh, como dijo el Chanchito, oin, oin. ¿Oin? Así es, así que tenemos que ensayar duro y parejo. ¡Gózala! ¡Sonriente va! ¡Háblale! ¡Va, muchachos! No sé, me siento con el espíritu navideño, no sé por qué. No sé. Eh, perdón. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto no parece un coliseo humano, ¿ah? ¿Dónde nos vamos a presentar, juega? Ah, aquí mismo, aquí mismo va a ser la presentación. ¿Aquí en la calle? ¡Ah, como el gran concierto de la calle 8! Ah, tú sí sabes, fe, igualito, igualito. Solo que en vez de la calle 8 va a ser para el cuarto 8. ¿El cuarto 8? ¿Cómo es eso? A ver, ¿ahí no vive Pati? Eh, sí, vamos a darle un concierto exclusivo. Oye, Joel, o sea que nos has traído hasta acá para dedicarle un concierto privado. ¿A tu, flaquita? Sí, así que por favor, fórmense, por favor, pongan buena disposición. Disposición, ya vamos a pasar, ¿ah? Voy a llamarles. Por favor, buenas caritas quiero, ¿ah? Aló, Patisita, estoy aquí, acá en la puerta de tu fachada, sí, sí, sí. Sal, por favor, es urgente, ¿ya? Por favor. Sal, por favor, es urgente. Grupo 7. ¿Oyelo? Y esto es para ti. Se terminó, el amor se acabó. Se terminó, la paz no se esfumó. En mi sillón, me dejaste una garga, decías que tu ya estabas harta. Te fuiste con el chino de la esquina, o con tu ex que estaba en Argentina. Y solo sé que jugaste con alguien, que al final, déjame decirte que eres una, eres una. ¡Maldita! ¡Uy! ¡No, bendita, no, 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 ya, basta, basta, no, 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 bendita, bendita era, bendita, bendita. Oye, no, pues, no es así, esa no era. No, 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 maldita es la canción con la que iniciamos todos los conciertos. Era un momento especial, pero íbamos a empezar con la vecina, ¿qué cosa? Así que, maldita, no, no, te juro que no. Tú sí que sabes cómo hacerme perder el tiempo. No, 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 Pati, Pati, por favor, no te vayas, Pati, yo solamente quiero salir contigo, quiero regalar las cosas. Pati, en caso esté soltera, quizás tú y yo podríamos salir. ¿Por qué no? No le veo ningún problema. ¡No nos escucho, no nos escucho, dale! ¡Se ruchó, se ruchó! ¡No nos escucho, dale! ¡Se ruchó, se ruchó! ¿Qué hace Jimmy con esa trepadora? Abrázame fuerte, Jimmy, cárgate de mis energías. ¿Qué? Que una persona necesita ocho abrazos al día para ser feliz. ¿Cuántos abrazos te dan al día? ¡Oh! ¿Fue el joven remo en su taxi? Sí. ¿Llegó el taxi que le pedí para el restaurante? ¡No sé! ¿Quiere que le pida otro? ¡Cancéalo! Ya, está bien, yo se lo cancelo. Ay, esta chiquita debería tomarse un litro de agua de azar. Ay, a ver. Cancelar servicio. Motivo, muchachita mal geniada. Listo. ¡Shh! ¡Lista! ¡Pero asciada! Yo sabía que estaba utilizando a Capi solo para acercarse a Jimmy. No es que yo debía hacerle caso a mi intuición. Sí. ¡De cierto! ¡Tarado que cae en su juego! Que después no venga a decirme... ¡Ay, es que me mintieron! ¡Me obligaron! ¡Ay, qué sexámbulo! ¡Solo pienso en ti! ¡Le encanta que lo agarren de tarado! ¡Ay! ¡Maldita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Voy a perder! ¡Ah, ya! Kimberly, creo que es mejor mantener el espacio de cada uno, ¿sí? Pero solo vas tres abrazos. ¿Necesitas cinco más? No, ya fue suficiente. Así no vas a sanar, Jimmy. Ah, no. Taro temprano hablaré. Gracias por ocuparte. Todos dicen que pueden solos, pero siempre ayuda a tener a alguien. ¡Cuarto abrazo del día! ¡Ah, Kimberly! ¡Ah! Ya. Ok. ¡Ah! 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 ¿Esa fue Alicia? No creo, debe ser una loca cualquiera. Voy a llamarla para ver si está bien. ¡No, no, no! Eh, no seas tanto, Jimmy. Si la llamas ahora vas a quedar como un arrastrado. Y además no estás seguro de que sea ella. Tienes razón. Bueno, gracias por tu ayuda, Kimberly. Voy a salir a chambear para distraerme, ¿sí? Está bien. Chau, Jimmy. No te olvides de los abrazos. Pídele a tu mamá los que te faltan. Chau. Chau. A defensa que se duerme, se lo lleva a la corriente. Otra vez se me alogió este chichurro. ¿Me jalas a mi casa? Bueno, es que no prende la moto. Más bien, ayúdame a empujarla, pues. Ya, pues. Sí. Vamos, vamos. Vamos, Kimberly. Señorita Alessia, su nuevo taxi ya está en camino. Gracias, Claudio. Y perdón por hablar. Toma desde un momento. No se preocupe. Todos tenemos un mal día. Qué lindo. Más bien, ¿cuál es la placa del nombre del taxista? La placa es AQM y el chofer es Jimmy. ¿Cómo? Jimmy. Ay, pero qué difícil es complacer esta mocosa. ¿Qué quiere que le pida? ¿Una limusina? ¿Un jet? ¿Un tren? Ay, por Dios. No voy a permitir que me logres mi día. ¿Quieres salir con esa huachafita? ¡Perfecto! ¡Hazlo! Pero luego no vengas a buscarme. ¿Y dónde está el maldito taxi? No me hagas que se enredes. No te voy a aceptar. Quedarte por ahí. Hacen las cosas como se debe. Respetar a los demás. Pensar en lo que puedas sentir una por tus acciones estúpidas. ¿Qué pasa con el pedido? ¿Por qué demora tanto? ¿No me escuchan? Sí, sí. ¿Sí qué? Sí, chef. ¿Tan difícil era hacer eso? Dios mío. Yo no voy a permitir que me logres mi día. No, no lo voy a permitir. No, claro. ¿Tú crees que no tengo más importante que hacer en mi vida que estar pendiente de ti y Kimberly? No, no, no. Yo tengo cosas mucho más importantes que hacer. ¡Au! ¡Au, mi dedo! ¡Ay, su dedo! ¡Su dedo! ¡Ya me engañó! ¡Voy por el botejín! Tranquilos, 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 tranquilos. Me corté, me corté, me corté. No pasa nada. ¿No? No, no pasa nada. Yo creo que me voy a mi casa, chico. No puedo trabajar. Perdón por incomodarnos. Sí, sí, no te preocupes. Velasquez, te quedas secado. Sí, sí, no te preocupes. No te preocupes. Sí, sí, sí. Para mí la seguridad siempre ha sido lo primero. Como sufro de varias alergias, tengo que ser precavido. Pero he mejorado, ¿ah? Solo me quedan ahora unas diez. El doctor dice que si llego a viejo, solo me van a quedar cuatro o cinco. Ajá. Las clásicas como el polvo, la humedad o el pelo de gato, esas no son tan malas. En cambio, la papaya, el quión o la canela, esas sí me pueden hacer daño. Y ni qué hablar de los medicamentos, como la penicilina o el cortisona, esos hasta me pueden matar. Ni digas eso, bebito. ¿Qué haría yo sin ti? Oye, bebito, ¿qué te parece si invitamos a Jimmy a tu casa? Tu amigo está pasando por un mal momento y nosotros somos los únicos quienes pueden levantarle el ánimo. Tienes razón. En este momento Jimmy es más importante que mis alergias. Gracias por advertírmelo, mi amor. De nada, mi bebito. Hace tiempo que no voy a una discoteca. Anímate. Mi primo es el dueño. ¿Estaríamos en la zona VIP? Creo que no me vendría mal una juerga, entonces. A mí tampoco. ¿Me das? Te doy. ¿Una discoteca? No, no gracias. ¿Por qué no? Porque no me gusta. A ver, Yuri, te acaba de felicitar el director del policlínico. Tienes que celebrar. Pero yo celebro a mi manera. A ver, ¿cómo celebras tú? Bueno, llamo a mis papás, les cuento y ellos se ponen felices por mí. Qué bonito, pero ¿cómo celebras tú? A veces me compro un heladito y me voy caminando a mi casa. ¿Un helado? Sí, pero es el del vasito. A ver, Yuli. Tienes que aprender a celebrar. A bailar, a celebrar tus logros. Ya pues, anímate. Me gusta bailar, pero no soy de tomar. ¿Y quién te estás diciendo para tomar? Yo te estoy invitando a juerguear. Y así quieres tomar, eso ya es tu decisión. No sé, es que nunca he ido a una discoteca. Mayor razón, entonces, pues. Mira, la amiga de mi hermana trabaja en una discoteca que está de moda. Y nos puede meter en lista, así que... Ya, pues, vamos. Ya. Pero tengo que consultarle a mi tía Chaco. Ya, bravazo. Mira, terminando mi último turno, paso por tu casa, te recojo y vamos a mi casa para alistarnos. ¿Te parece? Ya, pero me quedo hasta la una. Tú te quedarás hasta la una. Yo me voy a quedar hasta que me duelen los pies de tanto bailar. Hola, Yuli. Señorita Lesia. Ya te dije que nada de señorita ni usted. Me corta el dedo. A ver, permítame. Es un cortecito nomás. Ahorita le limpio la herida y ya. Siéntese. No me trate usted, Yuli. La costumbre. Le va a arder un poquito. Yuli. Si Kimberly sigue con Happy. Sí. ¿Quién lo diría, no? Al parecer sí se quieren de verdad. Au. ¿Por qué la pregunta? Porque la vi bien abrazada a Jimmy. Él no me vio, pero ella me la hizo esa mirada de víbora que tiene. Justito en el chat de la familia estaban diciendo que Javier y la Kimberly habían llegado a la casa. Pero Javier le había dicho a Kimberly que le levantara el ánimo a Jimmy. ¿Qué? A mí también me pareció rarito. No, Javier es tarado, se hace. Javier es bueno. Y Kimberly, al parecer, ha cambiado. Ha cambiado de piel, como las serpientes. A mí me parece que ella lo quiere de verdad. Mira, ella puede engañar a todos, pero a mí, a mí no. ¿Sabes qué es lo peor? Que el más tonto, el más idiota de esta historia no es Happy. Es Jimmy, porque le sigue haciendo caso a eso. Bueno, debe necesitar compañía después de lo que pasa entre ustedes. No, claro, está tan afectado que la apachurra en frente de su casa. Yuli, por favor, no lo defiendas. Sí lo soy. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Que también voy a ser la última. Es más, tengo que forarme para no hacerlo esperar. Me pregunto dónde me llevará después de bailar. Seguro al mismo lugar de siempre. Ahora sí, maldita. ¡Suéltame, mamá! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, mamá! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mamá! ¡Ay, amiga! Está quieto. Escúchame. Ya. No me vengas con eso de que chamieve en su casa. Cuéntame qué pasa entre ustedes dos, ¿ah? ¡Suéltame, mamá! ¡Ven! No me vengas con eso! ¡ comes AWS! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quién,oute mi ayuda! ¿Ahí está ahí? Ya, ya,!". ¡Te 60, 60, 60, 60, 60, 60! ¡K! ¡Suéltame! ¡Ahhh! 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 ¡Venga! Perdón, perdón. Señor policía, no para tanto, ¿sí? Por favor. Tú vuelvo a golpear a la seguridad. El golpe era para ti. Señor policía, por favor, todo es culpa. Está horrorosa. Oye, no mientas, ya tú eres la horrorosa y tú te metieras encima. Porque tú me buscaste. A ver, señoritas, una palabra más y la hace el esposo. No, no, no. Policía. Policía. Policía, no se vayan. Por favor, no me dejes acá. Por favor, no me dejes con ella. Todo esto es por tu amiguita. ¡Vamos! 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 Todo esto es por tu amiguita, la piraña esa. No te callas. Ni siquiera cómo los dejaron entrar a la discoteca, baboso. ¡Este estúpido! ¡Cállense en la boca, ya! ¡Basta! ¡Basta! En vez de estar peleando, deberían estar pensando en qué vamos a hacer para poder sacarlas. La señorita Lesslie debe estar bien asustado. ¿Qué vamos a hacer? Me suena mucho. Mucha gente. Mi amor, voy a tener que llamar a mi papá. Y yo a la señora Dalina. Perdóname, Fran. Perdóname, soy una cochinada. Perdóname. Te amo. Te amo, Fran. Es ella. Se acordó de mí en su viaje. Aló, mi amor. ¿Amor? ¿Eres tú? Papá, estoy en la comisaría. ¿Qué has hecho ahora, animal? No, papá. No soy yo. Alesia está presa. ¿Qué? Ya puede, jefe. ¿Qué cree que puedo entrar a verlo, aunque sea un rato? ¿Usted es familiar? No, pero hasta hace poco éramos enamorados. ¿Eso cuenta? Ay, qué pena, me das jímido. ¡Cállate! Oye, puede callarse. Ay, qué chinchoso que es ese grandote, ¿no? Es el ex de la señorita Lesslie. ¿Los dos son sus ex? Con razón. Qué frío hace, ¿no? Sí. Julie. ¿Cómo para qué te harías? Gracias. Ahí nomás. Yo sí te la acerto. Gracias. Quiero hablar con el comisario. Buenas noches. ¿En qué lo puedo atender? Él es el papá de Alicia Montalvar. Cualquier problema que haya pasado es responsabilidad de esta gentusa. Son una escoria de malvivir que nos odia y nos envidia. Este muchacho que está aquí andaba saliendo con mi hija. Y como ella lo terminó, ahora se está vengando. ¿Qué le hace? ¿Me está diciendo? Ya. Tranquilo. Ahí está mi abogado. ¿Qué ha pasado con mi Kimi? ¿Dónde está? Cross, saca a mi hija del calabozo. Por supuesto. Perdóname, Diego, pero en esta oportunidad vengo en representación de la señorita Kimberly Torrejón, mi hija política. ¿Qué? ¡Cross! Señorita Alicia, ¿qué se queda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te preocupes, princesa. Ya estás a sol. Ayúdame. Sí, pero ¿por qué no puedo salir? Porque aquí Ronald Cross se ha vuelto comunista. Diego, por favor. Esto no tiene nada que ver con mis preferencias políticas. ¿Y entonces con qué tiene que ver? Lo sentimos, Diego, pero ya Ronnie me contó que tu hija Alicia ha tenido otros episodios de violencia. No, 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 policía. No le crees a esa señora. Es verdad. Ese pituco es un peligro para la sociedad. Lo hacemos por su bien. Necesita lo escarmiento. Vamos, Ronnie. Sí, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es una linda noche, baby. Sácame de acá. Sácame de acá. Sácame de acá. Tranquila. Ok. Ok. Ay, cabrón. ¿Y Alicia? Ese loco me atacó en la celda. Fue horrible, Jimmy. Ya, Jimmy. Vamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Cross. Muchas gracias. Ay, yo tomado. Y Alicia, ¿por qué no sale? La señorita Montalbán pasará la noche en el calabozo. ¿Qué? ¿Por qué? Pero no es justo. Señores, señores. La comisaría es muy chica. Si no se van a quedar, los invito a que se retiren. Mañana pueden regresar si gustan. Muchísimas gracias por la comprensión. Por favor. No, no, no. Yo me voy a quedar. Yo también. Ay, tú ándate. ¿Para qué te vas a quedar? ¿No ves que tu flaca ya se fue? Kimberly no es su flaca. Alicia, tampoco. Eso no puede estar pasando. Por favor. Señor policía, sáquela a ella y enciérreme a mí. No, no se puede hacer eso, señor. ¿Podría encerrarme entonces con ella? Señor, no se puede. Va contra las reglas. Hijita. ¿Tienes frío? Te dejo mi saco. Gracias. Después te voy a traer una frazadita, ¿sí? No, papá. Yo no quiero una frazada. Yo quiero que me saques de acá, por favor. Yo también quiero sacarte, pero no tengo plata para pagarle un buen abogado. ¿Qué? Solo va a ser una noche. Solo una noche y yo me voy a quedar aquí. Allá. Aquí contigo. Aquí afuerita. Contigo, afuerita. Afuerita. Sí. Afuerita, afuerita. Papá, ¿cómo que afuera? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡No me dejes! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Ya, señores, por favor. Tienen que retirarse. Es exactamente lo que iba a decir. ¿Por qué siguen aquí? Vámonos, primo. Sí, te voy a llevar. Yo también, Dolores. Gracias. Mi casaca. Dolores. Yo se la pido. Voy a rezarle a la virgencita para que salga lo más prontito posible la señorita Nesia. Gracias, Yuli. Inigualados. ¿Qué? ¿Qué? Sí, mamá.